Big Bamboo La galos tocata es Big Bamboo Hende de taquita pa Big Bamboo O la comparte de Big Bamboo Taquita tuta pene en el corazón Ay 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 Pile en el peal pene en el sabor E pala la luz tu canta cuambo Pesta gafina mas tapay nos Tampaya palia de madrugá O la comparte de Big Bamboo Ay 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 Taquita tuta pene en el corazón Ay 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 Epa! 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 Alimperde! 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 Epa! Alimperde! 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 Pesta gafina mas tapay nos Alimperde! 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 Alimperde!